En este video voy a instalar Linux Debian 10 Buster en un mini portátil con procesador de 32 bits. Lo primero es ingresar a la página oficial Debian.org. Este botón de descargas me da la imagen de 64 bits, pero yo necesito la imagen de 32 bits. Aquí doy clic en más y luego clic en descargas. Y finalmente doy clic para descargar la imagen de instalación por red de 32 bits. Es un archivo o imagen punto ISO de 428 megas. Puedo revisar este archivo con el algoritmo MD5 para verificar que la imagen se ha descargado bien. Voy a crear la USB boteable por línea de comandos. Antes de insertar la USB, doy el comando LSBLK. Observen que solo hay un disco duro, aunque tiene muchas particiones, hasta la SDA13, pero es un solo disco SDA de 447.1 GB. Ahora sí, inserto la memoria USB. Y doy de nuevo el comando LSBLK. Y aquí al final aparece un segundo disco SDB de 14.5 GB, que corresponde a la memoria USB. Para crear la USB boteable, utilizo el comando DD. Debo ejecutarlo con permiso de administrador con sudo. El parámetro IF es el origen, que sería el archivo punto ISO de Linux Debian que acabo de descargar. El parámetro OFF es el destino, es decir, la memoria USB, denominada //dev //sdb. Luego sigue BS igual 4M, para que la copia se haga en bloques de 4 megas. Status igual progres, es para que vaya mostrando el progreso o los avances de la creación de la USB. Y por último, SYNC, para asegurarnos que se copie todo en la memoria. De nuevo, verificar que sean las letras exactas de la memoria USB que se insertó. La creación de la memoria USB tomó 70 minutos. Retiro la memoria USB. Retiro la memoria y la llevo al mini portátil. Aquí debo ingresar primero al setup y modificar el orden de arranque para empezar desde la memoria USB. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Luego de dar Enter a la primera línea del menú empieza directamente la instalación y empezamos seleccionando el idioma que sería español, la ubicación, Colombia y el mapa de teclado, usualmente latinoamericano o español. Lo primero que se debe detectar y configurar es la conexión de red. Aquí ha detectado tanto la tarjeta de red física o conexión por cable como la tarjeta de red inalámbrica o el Wi-Fi. En Debian lo mejor es hacer la instalación a través de la conexión física y luego en la post-instalación configurar el Wi-Fi. Aquí asigno una clave de superusuario o root, pero si dejo este valor en blanco, entonces la cuenta de superusuario va a tener privilegios de administrador con sudo al mismo estilo de Ubuntu o de Linux Mint. Ahora sí van los datos de la cuenta de usuario. Luego, el nombre completo, luego el nombre completo, luego el nombre de usuario y la contraseña. Este usuario es el que va a tener privilegios de administrador. Voy a dejar a Debian como el único sistema operativo, así que selecciono la primera línea. Guiado, utilizar todo el disco. Y aquí debo seleccionar el disco SDA. SDB es la memoria USB con la que se está haciendo la instalación. Como es un disco pequeño, el disco SDA de solo 80 GB, dejo la primera opción. Todos los ficheros en una partición. Aunque usualmente tomo la segunda opción para separar el Home. Pero no en este caso. El resumen de cómo se va a particionar el disco. Una primera partición de 79 GB para la raíz. Y una partición de 1 GB para la memoria de intercambio o swap. Una segunda parte. Y unepet automatically filtrada se va a facilitar el disco. Bien. Y shalom. Otra vez a lazepografía... ¡A1! Nos fuimos auyлом. El proceso de éxito... ¡A!! Hola. Son... Etwa en las ocasiones. ¡Gracias! Selecciona el país desde donde se van a descargar los archivos o paquetes. Probar con uno cerca geográficamente. Yo voy con Estados Unidos y la dirección Debian.org. Esto normalmente está en blanco a menos que tenga que pasar por algún proxy. Aquí doy sí para enviar estadísticas de los paquetes a los desarrolladores del sistema Debian. Y finalmente, en este menú de Selección de Programas, voy a instalar únicamente las utilidades estándar del sistema. Luego de la instalación, configuro un gestor de ventanas ligero, como I3 o BSPWM. Luego de la instalación, configuro un gestor de ventanas ligero, como I3 o BSPWM. Para terminar, instalo el cargador de arranque GROUP. De nuevo, selecciono el disco interno SDA de 80 GB. Ok, terminó la instalación. Damos un reinicio al sistema. Normalmente, debo retirar la memoria USB, aunque en este caso no fue necesario. Y aquí está el menú del cargador de arranque GROUP. Y este es GNU Linux Debian 10 Buster de 32 bits. La instalación base sin interfaz gráfica utiliza un poco menos de 1 GB de espacio en disco y solamente 43 MB de memoria RAM. Instalo HTOP y NeoFetch para ver un resumen del sistema. ... ... ... ... en el próximo vídeo seguiré con la interfaz gráfica y se instalará un escritorio o gestor de ventanas como open box y 3 o bsp wm así que continuaremos